Y bueno, resoluciones que están avasallando en algún punto logros históricos que vienen teniendo, que venían teniendo los sectores cinematográficos. Una cosa que me parece muy interesante también para saber cómo es la situación, no sólo del sector del cine, sino de la industria audiovisual en general, es que se presentó un informe de la EDA, esto es la Asociación Argentina de Editores Audiovisuales. Es un informe que pueden leer completo, después yo les puedo linkearlo en el Twitter, en nuestro Twitter, de Futuroc, arroba Futuroc, ok, donde básicamente se hizo un análisis de cómo fue cambiando la producción en los últimos años. Desde el 2012 al 2017, cómo se vio afectada la producción audiovisual. Algunos datos relevantes que arrojó este estudio, por ejemplo, un cambio de paradigma en la producción de contenidos con fomento estatal. Dice que la TV estatal, o sea, TV pública, encuentro, paca-paca, DeporTV, que en los años 2012, 2013, 2014 y 2015 aglutinaba entre el 25 y el 36% de los trabajos bajó 20 puntos porcentuales entre el 2015 y 2017. Bueno. Eso es muchísimo. El novio de una amiga mía que laburaba en una productora no paraba de laburar en esos años, ahorita sin laburo. Bueno, ahora está sin laburo, es como, digo, el ejemplo concreto que me viene a la mente es ese de cómo cambió el paradigma completamente de lo que se demandaba y no demanda hoy. Exacto. Uniéndolo también con estas políticas de ajuste, la TV estatal pasó del 35% de la demanda laboral en 2015 al 15% en el 2017. También otros datos que arrojan es, por ejemplo, el crecimiento de Internet y streaming como la fuente de consumo de productos audiovisuales. También hay datos sobre género, desigualdad de género. Pero las mujeres, inclusive las más experimentadas siempre en actividad, no logran llegar a percibir los mismos salarios que los varones que ocupan cargos similares. Los editores varones tienen una mayor estabilidad laboral que las mujeres en los mismos puestos. Y sigue siendo mucho menor el porcentaje de mujeres que desarrollan trabajos en la industria. Todos estos datos se pueden leer con números. Se puede descargar en PDF, analizar cada cual en su casa y ver lo que está sucediendo. Pero bueno, vemos cómo acá, concretamente, el ajuste llega, obviamente, a estos sectores. Ha llegado, ha sido una de las primeras zonas porque también es como considerado algo menor. Sobre todo, bueno, cuando los gobiernos así que tienen un acorte muy neoliberal, obviamente que es uno de los primeros sectores que se ven afectados es la cultura porque se considera innecesario. Un gasto, sí. Así que bueno, ese es el informe de DEDA. Me pareció reinteresante, la verdad. Así que les voy a dejar el link a todos nuestros oyentes para que puedan leer más en profundidad todo lo que se ha analizado.